Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Norma. ¿Cómo andas? Aquí, aquí estamos de nuevo, fiel al horario. Muy bien. Vamos a grabar, ¿no? Vamos a grabar, sí, estamos en ello, estamos en ello. Así que, qué lindo azul que tienes en la camisa, ¿eh? Qué bonito. Me encanta esta brisa. Sí. ¿Cómo se titula tu cuento? Era una adolescente. Era una adolescente. ¿Quieres que te lo lea? Claro. ¿Sí? Bueno, bueno. Estaba sumida en ese sopor de la mañana donde no llegan las palabras, pero sí los ruidos insistentes e imperiosos del despertador que me anunciaban que era las siete menos cuarto y que tendría que levantarme, como todos los días, para ir al colegio. En esa época yo contaba con una adolescencia que contenía un perfume escondido que se deslizaba suavemente hasta las llamas aromáticas, como si alguien estuviese prendiendo la hierba para alentar a esa vigorosa vida que salía valiente todas las mañanas para que algún otro caminante me mirara pasar jubilosa porque yo llevaba dentro de mí a un estudiante del colegio secundario. Miraba la vida de lejos sin comprenderla, la miraba distante como si fuese una fotografía vieja a través de los rayos incipientes que se filtraban y hacían formas chinescas recortadas en los pequeños espacios de paredes, agobiadas por los años, en el barrio al que se le pegaba una nostalgia inseparable. Así corría entre los álamos que bordeaban las aceras que nunca estaban iluminadas de la misma manera porque siempre había un farol roto o una lámpara quemada y yo también cambiaba todos los días como cambian los días que nunca son iguales, ni son siempre los mismos sueños de amor, ni siempre es la misma estrella la que me duerme por la noche. Yo miraba de lejos sin comprender del todo a través del paisaje también cambiante que recorría hasta llegar a la gran puerta de hierro de dos hojas que se abría siempre puntual para que pudiésemos alcanzar el jardín del colegio que había que atravesar hasta llegar al gran salón donde cantaríamos alguna canción no recordable para iniciar el día, que nos metía en ese mundo donde nos enteraríamos de historias descomunales, de guerras y de geografías desconocidas e inimaginables que mágicamente iría reproduciendo en el patio a mi manera entre los canteros separados por baldocines y donde también vivía una tortuga. Yo miraba todo sin comprender del todo, ignorante aún de esos amores inciertos que llegaban a mis oídos rodeados de amenazas y prohibiciones que tendría que saltar algún día destruyendo todos los mitos y las vergüenzas de la culpa. Había un piano de cola en medio del salón cubierto con una tela que caía hasta el suelo y donde a veces nos escondíamos para no entrar en geografía, mientras tratábamos de descubrir de dónde salían sus misteriosos sonidos. Otras veces nos deteníamos en el rellano de la escalera de Ébano que llevaba a las aulas de rodillas o agachadas para ver al profesor de literatura que nos recitaba poemas en un pacto secreto que nunca delatamos, que todos aceptamos porque era la enseñanza del amor y del misterio. Todo el ambiente estaba rodeado de fábulas o historias de la antigüedad. Todo el ambiente estaba rodeado de fábulas o historias de la antigüedad entre columnas de una Grecia destrozada y golfos desconocidos entrando y saliendo de mares de colores como el mar rojo o el mar negro, sin saber que el océano rugía desde el abismo hasta las costas desde donde se escuchaban a veces las súplicas imaginarias, las súplicas de imaginarios navegantes pidiendo que ninguna tempestad turbe el mar con sus furores o que ninguna cólera de los dioses haga brotar luces de blanca fosforescencia en los cielos. Las horas quedaban prisioneras en el duro pupitre de madera y entre las paralelas rijas de los renglones donde mi cabeza caía a veces con cierto desconsuelo y a veces llorando algún desencanto por una nota baja, siempre atientas, avanzando sobre la oscuridad de una ignorancia pasajera. Pero me preguntaba ¿quién era el carcelero? ¿Quién sino ese miedo o ese horror a los límites que eran los responsables de esposarme las alas y poner en mi boca un cerco que me impedía ir más allá y avanzar entre las sombras de la jubilosa palmera que permanecía altísima en el medio del patio? El miércoles era la clase de dibujo y pintura y nos dejaban salir a dibujar al patio y desplegar las acuarelas un júbilo mojado y transparente que caía sobre el papel como un agua primaveral y florida con el pincel como una cabellera fresca a veces mojada por el agua de mis ojos deslizándose como un río hacia el mar. Desde ahí veíamos la llegada de los profesores que nos sonreían y a veces pasaban indiferentes. Era solo la posibilidad de ser mirada y de mirarlos y eso era todo. ¿Cómo obviar el sueño de un amor juvenil entre las plantas del patio con algunos de ellos? Cuando no teníamos derecho a ese espacio mínimo que media entre dos labios y solo era sonreír y el silencio sin ninguna palabra pero unidos por un lazo invisible más fuerte aún que las palabras en medio de los reproches y los insuficientes que se alzaban como una muralla de notas inservibles sin sonidos para alentar cualquier amor sin palabras, mudo, solo estampado en el violento dibujar silencioso donde construiríamos un callado monumento de plantas y senderos donde mis ojos asombrados mirando el mundo pudiesen paralizar la pupila de todos los amores que imaginaba y que quedaban en la herida que el lápiz abría en el papel como un secreto inexpugnable. El amor a tientas y el mundo era mirado sin comprender del todo como mirando de lejos a la vida. Y después la llegada, una tarde a media luz entre dos luces regresando a la casa, tendiendo hacia lo oscuro esperando tal vez entre las ramas de los álamos que alguna estrella apareciese en el cielo prohibido para desparramar la piel de mi cuerpo en una extensión no mensurable expandiéndose como una sombra estirada después de las cinco de la tarde cuando nos separábamos, olvidando las mínimas batallas del día donde reñíamos o sufríamos o soñábamos pero que seguían estando unidas a mí más que nunca no queriendo separarse de mi vida porque ellas eran mi custodio. Bueno, y ahí fue. Ah, ¿se terminó? Y ahí se terminó. Ah, yo hubiese seguido. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno. Hubiese seguido en ese ambiente ahí de descubrimiento del amor que todo huele a amor. Desde la mañana al despertar y todo lo que veo. A ver, ¿no? Qué bonito. Era adolescente. Era una adolescente. Sí, una adolescencia donde uno se puede reconocer. Sí. Y ahí ese mirar el mundo, la vida desde lejos. Sí, buenísimo eso, ¿no? Se mira la vida desde lejos que parece que no nos pertenece todavía. No, todavía no. Todavía no. Todavía no se puede nada ahí, nada. Era así. Y bueno, pero había una unión ahí, ¿no? Con los otros compañeros. Y pactos, había pactos. Estaba el profesor que nos recitaba poemas. Un secreto. Que no había que decírselo a nadie. Y sí. Muy contentos todos ahí. Y mucho sufrir también, ¿no? Por las notas y esa preocupación de las pruebas, los exámenes y toda esa energía ahí puesta, ¿no? En esos años. En los celos, ¿no? En los celos. Sí, 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 también, ¿no? Y este, digo... Esas exageraciones. Sí. Y esos amores mudos, ¿no? Porque eran amores mudos, pero todos... Había, había enamoramientos, había amores, había amores. Claro, claro. Que se notaban, ¿no? Además, nos llamábamos ahí, bueno. Cuando nos escondíamos, cuando no queríamos. Toda una aventura, ¿no? De esa época. Bueno, pero eso es la primera adolescencia, vamos a decir. Segundo episodio, ya tienes que hablar de esa adolescencia ya más voluptuosa. Ah, sí, sí, por supuesto. Porque eso es la primeriza y la tímida. Sí, todavía estaba el mundo muy, muy lejos. No nos pertenecía el mundo. No, eran más sentimientos de terror y de miedos y de angustias ahí, ¿no? En medio de todo un festejo, porque cada día también era un festejo, ¿no? Cómo se mezclaban los sentimientos ahí. Pero esto estaba tan lejos, ¿no? Bueno, también está muy lejos esa adolescencia, ¿no? Está muy lejos. Quedó ahí, ¿no? Quedó. Escrito. Hay cosas, este, menaces de la infancia. Que quedan en la infancia, ¿no? Que quedan en la infancia. Sí. Hay que abandonar, abandonar a la infancia. Sí. Pero también dejar sentado, ¿no? Dejar escrito, dejar por escrito algunos recuerdos o algunas cosas, ¿no? No, no de mí, sino ya de los personajes que uno va creando, ¿no? Como es un adolescente, como es una niña que ingresa en el secundario. Acá sería un segundo. Claro, porque tu adolescencia ya se transformó mucho, ¿no? Digo que con los recuerdos. Sí. Con todos los colapsos de adolescentes que has conocido. Claro. Así es. Que uno ha descubierto en los libros. Sí. Y en la vida también, ¿no? Claro, pero... Y en los poemas también, porque también escribía, ¿no? Una vez a un adolescente le escribí un poema. ¿Cómo? Que le escribí un poema a un adolescente también, ¿no? ¿Ah, sí? Para no crecer, sí, sí, sí. De pronto, ¿no? Esa cosa de uno que ya lo ve al otro, que deja de ser un niño, y a veces es por el número de zapatos que ha crecido. Eso, ¿no? Uno se admira de cómo es ese pasaje del tiempo en cada uno de nosotros. Porque es así, ¿no? Uno es testigo de eso, en realidad. Claro, y como a partir de una cierta edad uno cambia bastante menos, entonces cuando ves a esos jóvenes ahí que de repente crecen, hacen más cosas, hablan eso, el cambio de zapatos, todas esas modificaciones, el adulto se queda así perplejo, ¿no? De ver esa velocidad con la cual ellos se transforman, ¿eh? Sí, sí. Y toda esa inquietud de conocer, ¿no? La música, la poesía, son todos poetas y todos artistas y todos músicos, y están ahí, ¿no? Y es eso. Ayudarles a que mantengan todo eso. Y sí. Pero no puede dejar de ser eso, ¿no? No pueden dejar de crecer. Hay un poema que dice, ¿no? No podrán cortar todas las flores, pero no podrán con la primavera. Sí, un poco como esa época en la cual estamos viviendo, ¿no? Creo que parece como que nos están encerrando, 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 pero no van a poder, no van a poder. No van a poder. No van a poder a mantenernos, ¿no? Hoy estaban mirando cosas de arquitectura, ¿no? Nuevos diseños de casas y modelos. China, Dios me libre, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se va a modificar? Si empiezan a construir con esas formas, que son formas extrañas, que ya no pertenecen a una geometría conocida, sino otras formas, ¿no? Viviendas con otras formas y otros edificios. Digo, ya se va transformando todo, ¿no? La caja de zapatos que nos tocó vivir. Esos edificios cuadrados, sin balcones, con ventanas, ¿no? Todo eso. ¿Y qué? ¿Están haciendo una arquitectura un poco más humana? Uy, más aerodinámica. Yo no sé si humana o extraterrestre, parece. ¿Sabés? Ya es otro mundo. A mí me encanta, ¿no? Que las formas sean otras formas y que la imaginación vuele, ¿no? Claro que está bien, ¿no? Como dándonos cuenta que, mira, dentro de 10 años estaremos en el 2030. O sea, solamente esa frase me parece brutal, me parece de ciencia ficción total, 2030. Es un número de ciencia ficción para nosotros. Sí, sí, bueno. Pero hay que decidirse, ¿no? A acompañar, a acompañar esa nueva forma, ¿no? Esa nueva estética que se viene con otras leyes también, ¿no? Con otra morada. Claro, claro, claro. A abandonar, a abandonar lo que había para poder descubrir lo nuevo. Claro, sí. No estar tan fijado en lo que soy, sino en lo que no soy, ¿no? Lo que vendrá. Claro, la importancia del psicoanálisis para eso, porque hay muchos que están, que tienen un cierto terror frente a esos cambios que se abren, que se proponen, ¿no? Porque cuando ves ahí ese nuevo mundo que propone la arquitectura china, lo miras y decís, eso es ciencia ficción, pero no es hoy. Es hoy, hay gente que está viviendo ahí, en ese lugar ya. Claro, claro, por eso, es algo impactante. Claro. Es impactante. Bueno, leemos un poema, a ver si vemos a China, al futuro. ¿Dónde vemos el futuro, tú que te acuerdas? ¿Dónde vemos el futuro aquí? A ver, en la plena penumbra, ¿cómo es? A plena penumbra, este te gusta, ¿eh? Este te gusta. Sí, me gusta, ¿no? ¿Siempre te mando ahí? No, pero... Siempre no, pero suele decir... La que leemos poco es vivir en Madrid. Sí, bueno, uno de Quiero liberarme. A ver. Tu rojo tenía de sangre algunos sentimientos y, en tales circunstancias, el amor moría en un trono de fuego entre las furias de un látigo y cantinelas repetidas que bramaban en espejismos con color de brasas. Un amor vuelto cenizas transformaba en piedras inhóspitas la casa, mientras la mutua seducción ejendraba a sus enamoradas criaturas que corrían y corrían escapándose de la fiebre y del patíbulo donde el verdugo dejaba el aire sin socorro y comenzaba así la cacería. No había vínculo secreto entre los dos que no tuviese la humedad de las lágrimas, ácidas lágrimas que aclaraban el blanco recuerdo de nuestras cicatrices. Fue necesario descubrir el rocío en cada hoja de papel, esas extrañas cartografías que tenían la virtud de dejar por escrito los errores colmados de amor, que siempre ponían al horizonte en una línea cruel, donde la separación era la mueca inventada en ese margen. Un filo de colmillos en acecho cortaría los cuerpos fusionados y un soplo único descifraría el oráculo capaz de tocar el corazón de la piedra en la que nos convertíamos. Y amar ese infierno era difícil, soportar el furor de lo orgánico era ensombrecer el sol del sexo que expiraba de alientos consumidos en nuestros vacilantes sofismas conjugales que no podían formular ninguna frase, empecinados en un idioma solitario lejano de los besos. Yo quería liberarme del círculo de fuego, pero un empecinamiento subía como promesa deformada en medio de despedidas y plegarias, con pájaros revoloteando alrededor anunciando que nunca seré libre. Y el escarmiento era la venganza incumplida del pecado por preguntarme por los harapos del amor, esos espléndidos sometimientos de los que nunca aprenderé su maleficio. Una vida con su gala arruinada. Sí, terrible, ¿no? Espléndidos sometimientos. Que nunca seré libre. Entonces, vamos a vivir en Madrid. Es un libro bastante sobre la destrucción del cuerpo. Para seguir un poco en el mismo ambiente. Hemos vivido juntos tanto tiempo. Tu corazón era mi casa, pequeña, latiente, roja. He visto con el tiempo cómo caían algunas hebras de colágeno y el momento preciso en que abandonaste el calor duro del trópico. Y el alba fue un despertar de sones que llegaban hasta la costa de mis válvulas, enamoradas de la infancia, tenidas de alegría y cierta insuficiencia. Las cuerdas rojas gritaban por los litorales e hicieron dos fuertes orillas de fusiles que gobernaban esos raros terremotos. Sacudimientos que intentaban destruidos, sacudimientos que intentaban destruir el orden primordial. Y miraban las avenidas de un colage inagotable donde mis pasos son sacudidos por el escalofrío del que no se sabe dueño de sus noches. Y miraban con ojos impasibles gobernar la marcha de explosiones que dan sombra a los nervios y son un ardor de voces estallando que unen la dispersa conciencia de las vísceras, ahora sin patrón, desencajadas, desprendidas del oscuro terrón que las pariera. Un acuerdo te pido. No quiero que te enfades. Más bien conserva la perfecta armonía que junta a dos desconocidos al fin de la jornada. Crecer no es enfermarse. Te canto una canción para que me detengas en un dulce soñar sin tener que pintar de negro el frente de las casas y me puedas escuchar amablemente sin detener la marcha, abriendo el puño que contiene la vida de los hombres y dando paso a una desviación que sea transitable. ¿Viste la diferencia? Sí. ¿No? Es que es un... Es muy diferente, ¿no? ¿El qué poema? Es ese poema, sí. Sí. Hay un crecimiento de la poeta, es como más concentrada, ¿no? Como una concentración ahí con más ideas y más concentrado. Bueno, entonces miramos otro. Del mar vino la luz. ¿Dónde estaba yo cuando la luz cayó entre los torbellinos del tiempo y se abrieron las páginas de mis días golpeadas por hechizos que más allá de las palabras que más allá de las palabras olían a sangre derramada antes que la piedad se sentara a la mesa de los dioses? Entre los que quedamos vivos, entre los que quedamos vivos, después de la catástrofe, enronquecimos las gargantas y jadeamos sobre las aguas del océano sin lograr apagar los gritos del naufragio, mientras los pájaros caían abatidos sobre las ondulaciones de las olas. La arena fingió su desamparo y, convertida en vidrio, tatuó los pies que buscaban algún refugio y arrancó de su increíble huella, raíces que se hundieron en alguna novela estrafalaria, a la espera de alguna presa desgraciada. Y trepados en la llama de algún sueño, se desnudaron los amigos con los que compartíamos el sol y llenos de mentiras, mudos como un altar sin misa, Vistiendo ropa desconocida, se desplazaron lentamente hacia un olvido borrascoso, solo sombras contra el pasado, que numblaron las imágenes sobre el mar, iniciando la ceremonia de la bruma. Del mar vino la luz que iluminó un país desorientado del que partían los senderos que llevaban al destierro, y el verano cegado aplastó contra la roca a una pareja de amantes que se desvaneció en el aire sin suspiros. Y los cuerpos y el cielo dieron paso a otra luz, parecida a un espejismo de fantasmas que empezó a hablarle a las piedras, revestidas ahora con joyas de lujuria, donde plata y leche se trenzaban en anillos del tiempo, quedando capturada la libertad soñada. El mar cubrió de sal los labios besados, que era mi único botín, un círculo de fuego azotó visiones dispuestas a matarme, un rey quien fueron las grandes sinfonías del sol, lo inconcluso fue un puente hacia el amor, y el rugido de la luz, el inconstante umbral donde descansa mi locura. de verdad ¿no? con qué poesía fuerte ¿no? súper fuerte, cuántas imágenes no te vas de una imagen a otra además ni un punto, ni una coma tú un párrafo, ni una coma y se va ahí quedaba capturada la libertad soñada qué bueno, ¿eh? muy bien qué diferencia, perdón, voy a estornudar corto perdón es que es la emoción frente al poema pero ves, da ganas de seguir leyendo es atractivo y hay un montón de poemas Norma, hay un montón de poemas hasta lleno bueno, yo te cuento mi ejercicio mi historia mi historia vamos a ver vamos a ver voy a hacer eso ok, no tiene título vamos a decir que se llama había en las sombras de la noche había en las sombras de la noche pequeños corpúsculos luminosos que bailando frente a la cama retrasaban su entrega al dormir aquí estamos aquí estamos decían somos ese lugar falso inexistente al pie de tu vida que hechiza tu mente la quemadura indolora que se expandía a toda velocidad hacía imposibles las palabras su mirada extasiada se veía a sí misma perseguida por el fondo de los colores y la lluvia musical daba al paseo lumínico un ritmo de años que volvía sobre lejanías anteriores no había olvidado nada ni los frutos caídos cascabeles en su vientre ni los reflejos que repetían sin cesar esa índole asesina soy culpable y también los traspíes de los angelitos que no había podido evitar odiar que la miraban con un amor voraz y disolvente a la vez laxa su madre era como un remo colgado en el corazón que daba la hora y nunca partía en cuanto a la plaza conjugal era cierta como una charca y de tanto en tanto amaba salpicar con grandes lluvias pero la circunstancia donde palpitaba erguida como un aire regido por el futuro mismo era en su Sodoma y Gomorra un gran tribunal desnudo donde era jueza abogada y aplaudía con un estruendoso látigo en mano un gesto un aleteo un destello de presencia total mujer interminable que cubría con mantas redondas corazón de su amor lo desvanecido lo inaparente ahora que había lucido su juventud en las estancias legendarias tenía que hacer frente al espejismo final la vejez ella jugaría de cerca sobre la ola de leche de vida eterna fardo de escalofrío construiría un castillo prodigioso sin ausencias con roedores vivos y llaves de arrabal de arrabal después instalada en la rueda de su garganta lo contaría todo los plomos y sopletes la máscara los besos y en la frontera con la mano perdería primero el labio inferior y desde el costado abierto del alma se fugaría lo inolvidable el viejo león que separa la vida diurna de la lengua muy bien muy bien muy bien bueno un buen vuelo ya has crecido muy bien así que muchas gracias Norma por esta participación tuya con tus cuentos maravillosos la verdad que lo sentí así como digo porque hice como una introducción como tú sueles hacer que tienes ahí una introducción donde uno dice ¿a dónde va a ir? ¿a dónde va a ir? al costado de la boca por donde escapa no sé qué historia así que y los dioses metidos ahí también bueno muy bien muy lindo muy bien alegre mucho a ver si bueno nada a ver cómo seguimos siguiendo ¿no? siguiendo muy bien bueno así que hasta la semana que viene la semana que viene nuestro gracias a ti por esa constancia Norma gracias a ti por esa constancia seguimos un abrazo hasta la próxima hasta la próxima chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940 ¡Gracias!